Otra vez, gracias a ustedes, tengo un ejercicio, todo el ejercicio, como mantenerlo apretado en los abdominales, pasarlo para empezar, otra vez, ahora más, voy a hacer más de uno, mirad, atrás y vuelvo, un poco de cortado para que se vea, ahí, hoy bien, otra vez, eso, eso, tres, dos, uno, y me levanto, bien, mira, pierna atrás, arriba y bajar, otra vez, subo, muy bien, el ejercicio, arriba,